Padre, protégueme de mis enemigos Si tienen ojos, que no me vean Si tienen manos, que no me agarren Si tienen pies, que no me alcancen No permitas que me sorprendan por la espalda No permitas que mi muerte sea violenta No permitas que mi sangre se derrame Amén Superiority Me voy, pero no No me llores aún Y yo Estoy aquí Y la vida que yo tengo no la tengo pa' perderla así En nombre de Dios Ellos me buscan Me cuentan que en la calle me buscan Pero antes de encontrarme ellos saben Que ando esperando a que falle A madrugarlos yo Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a su nombre Me quieren matar, me persiguen Envidiar en el corazón del hombre Díganme si quieren ver mi Yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba a sus nombres Bebé tranquila, a veces piense en mis problemas y recopila La vida mutila, si algo te sofoca y no ventila Tú me ves, el miedo te regresa, el frío te atraviesa No quieres que el destino te juegue mal Una sorpresa vengo luego Pero esas palabras tú no las profetas Y me culpas por todo hasta por tu tristeza Que haya muerte y eso pesa y es que a veces te dan tantos tiros y te borran la cara que ni tu alma sale y décimen demonio y la cuarenta en mi mano y tres peines y la correa floja Ignorarte con guerra jangueando me la ponen fácil pa' que coja En la disco, en el espresso, te espero al frente de tu caso, te mato en una luz roja Y te abraza, la suerte si se atrasa la payasa Pero si sientes el grito, vuestra noche no llegas a casa Con mi no se amar igual, manejo natural y en par de segundos pongo la señal Te me para la normal y te choco bomba, bomba el disco, choque rutinal Y tú te pare que es la marginal Me bajo y te meto mi 4-7 por el cristal Y Lucifer en la cara te va a gritar Quieren matarme y no son hombres Si quieren guerra, dime cuándo y dónde Ando aborrecido y no estoy dormido Tírense en cabrones pa' dejarlo a to' pa'l tío Siempre ando ready con el carbón aceitado No me paro en las luces, no me duermo en ningún lado Con la glopeta y dos de treinta el chipete y las dos tetas Y un pomodio psicodón de sesenta sin la receta Miro, en los satélites en todos los lados No pueden casarme porque no mancetean No nos tiran pa'lante, nunca se ha montado Ustedes no pueden conmigo Miro, en los satélites en todos los lados No pueden casarme porque no mancetean No nos tiran pa'lante, nunca se ha montado Ustedes no pueden conmigo Me quieren matar, me persiguen Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba su boca Me quieren matar, me persiguen Envidia en el corazón del hombre Dígame si quieren ver mi yo le llego a donde estén Y voy a poner la prueba su boca Amadeus, Amadeus Me dicen debajo del agua Zeus Y en la tierra no llegan a la forma en que yo chanteo Puse el Samsung Dejo carreras en Comisun Y multimilloneta desde antes que yo diera el boom Es que la envidia no se alivia Es como el agua tibia Te mueres antes de resolver la trivia Cabrones, vayan haciendo las gestiones Pa' llegar tienen que motorizar escalones Y esto es mata la cucaracha La máscara de camisa Si supe la ti te tacha Mañana te rompemo' el parabrisas Tú sales con ochenta, yo solo punto cincuenta La Robocop lo deja como cenicienta durmiendo Y me quieren matar yo entiendo Porque somos los mejores del mundo yo y Kendo